Vamos a platicar ahora de la crisis en el transporte público que continúa en Acapulco, Guerrero, ahorita yo le decía precisamente con la llegada de este crucero, qué buenas noticias, claro que empiece a llegar turismo y demás, pero qué se van a encontrar en Acapulco, ¿no? Hoy asesinaron a un taxista, pero Ángel Galeana, voy contigo, tú nos tienes toda la información, me enlazo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Informarte que el día de hoy, en el octavo día, desde que los taxistas pararon transportes en Acapulco, pues hoy fue asesinado un chofer. Este crimen ocurrió alrededor de las 11 y media de la mañana en la calle Baja California, cerca de donde está la zona conocida como la zona de hospitales. Este taxista cubría la ruta de Bicentenario y se tenía conocimiento que acababa de reanudar labores esta ruta de manera parcial luego de este paro. El día de hoy, las autoridades esperaban que el transporte se reanudara al 100%, incluso empezaron a circular también de manera parcial algunos choferes hacia la zona poniente que va a dar a la parte de pie de la cuesta. Sin embargo, pues bueno, luego de este crimen que ocurrió el día de hoy,